Entiende el licenciado Félix Peguero que esta rendición de cuentas denotó el uso diáfano que se dan a los recursos del Estado, donde cada promesa del país ha recibido obras de envergadura. Como siempre, un discurso cargado de optimismo, esperanzador. El presidente de la República viene trabajando para desarrollar el país y lo está haciendo de una forma acorde con el proyecto de descentralización de los recursos del Estado, favoreciendo a las provincias. Y yo creo que el espejo lo tenemos nosotros en la provincia de Peravia, en donde la magna obra de gobierno del presidente Luis Abinader está ante la vista de todo. Dice que a su entender es de admirar esa administración de Abinader que se ha concentrado en priorizar la institucionalidad del Estado dominicano con un claro sentido de la seguridad del país, fijando una posición clara entre los organismos internacionales sobre la situación haitiana. Saludó Félix Peguero el anuncio del presidente Abinader de que en este año la avenida Circunvalación de Abani será una realidad. Se recuerda que el pasado martes, el presidente de la República, Luis Abinader, rindió cuentas al país, esto en el marco de la celebración de una asamblea nacional a propósito de la celebración del 180 aniversario de la Independencia Nacional. ¡Suscríbete al canal!